Gracias. Ya se está trabajando en esto. Hay un plan para mejorar los salarios de los policías, también para contratar a más policías para enfrentar el déficit que se tiene, garantizando mejores sueldos, mejores prestaciones en general. Ya hay modificaciones al fondo que se utiliza para la seguridad pública en los estados y en los municipios. Sobre este tema se va a hablar en la próxima reunión esta semana, mañana, con los gobernadores, es parte de lo que se va a tratar. Sí, es para un acuerdo nacional, incluso ya se llegó a un preacuerdo con el propósito de distribuir mejor los recursos. ¡Suscríbete al canal! Empezamos aquí. ¡Suscríbete al canal!